Bueno, incorporamos una sesión más que va a ser este jueves, a partir de las 17 horas, pero sí, la semana pasada la adelantamos, normalmente se hace en los días jueves, la hicimos el día miércoles, antes del feriado, tan largo que hemos tenido de la semana pasada. Y sí, como bien decís Esteban, se aprobaron varios temas económicos, como presupuesto 2023, tarifaria y una serie de paquetes, que son los paquetes económicos que habitualmente se tratan a fin de año. En ese sentido, ¿cómo se cierra la tarifaria para el ejercicio 2023? ¿En cuánto porcentaje? Bueno, en general la tarifaria tiene un aumento del 80%, se incorporó también la actualización del Fondo de la Inversión Pública, que es un fondo que tiene una asignación específica, donde se corrigió, donde anteriormente o en este 2022, ese fondo recaudaba un 60% y se elevó el porcentaje a un 80%. Esto, por ende, también genera un incremento en la tarifaria, esto hay que decirlo. Así que sería, en general, el 80%, tanto como para lo que conocemos como el ABL, como la tasa comercial, más el 20% este que tiene una asignación específica, que es para las compras de bienes de capital. Nosotros vemos, en estos últimos años, se han podido comprar todo lo que es la maquinaria pesada, del municipio, se pudo adquirir la pala, camión, retroexcavadora y otro montón de herramientas de trabajo que se usan todos los días y que sirven para la prestación de servicios con ese Fondo de la Inversión Pública. Se estaba hablando de un monto importante que se va recaudando de este porcentaje que se extrae, ¿no?, para lo que es inversión. Sí, 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 es un monto importante. Nosotros, bueno, claramente siempre revalorizamos el tema de los recursos públicos en general, lo digo, ¿no? Yo tengo la tranquilidad que, habiendo sido opositor o ahora como oficialista del gobierno municipal, siempre ha acompañado tanto presupuesto como tarifaria, como cualquier iniciativa económica, porque terminan siendo herramientas para la gestión, ¿no? Uno cuando llega al gobierno municipal, le pasó al intendente Álvarez Pinto llegar y no tener máquinas para trabajar, así que es importante que el personal pueda tener buenas herramientas de trabajo y, bueno, con el Fondo de la Inversión Pública se compran herramientas de trabajo que trascienden las gestiones. Fíjate que palas, retroexcavadoras, son máquinas que duran más de una gestión, no duran un periodo de cuatro años. Pueden durar 20, 24, 28 años cuidándolas, por supuesto, ¿no? Pero son máquinas que duran muchísimos años.